Y te saco unas cuantas Vamos a ver, ¿qué hago con esto? Aquí el problema es que Si yo hago la ecuación de segundo grado abajo Con mi supercalculadora 1 menos 4 13 Claro, da Números complejos No se puede factorizar Entonces el truco está En darse cuenta De cuál es la derivada de lo de abajo La derivada de esto es 2x menos 4 Casi lo tengo Casi lo tengo Porque tengo el 2x y lo tengo ya Si tuviera x tendría algún problema Pero si yo pongo aquí 2x Menos 4 Más 9 Me da 5, ¿no? O sea que tengo lo mismo Pues sí Pues te tienes que acostumbrar Y yo ahora esto lo puedo separar O sea que por un lado puedo hacer la integral de esto Pero como tengo Esta ya la tengo Esta ya la tengo Esta es automática Tengo esto y la derivada de arriba El logaritmo neperiano De x cuadrado Menos 4x más 13 Y lo que me queda El 9 lo saco fuera Y yo voy a hacer aquí del tirón La integral de Y ya esta de tipo de cotangente ¿Vale? Y la hago de la misma manera Voy a intentar hacerla Mirando Ah, el 9 que le den Luego lo pongo al final Yo le pongo esto Más 9 por la integral esta Y hago la integral Y luego lo que me dé lo pongo ahí Y ya esta Esto sería Más o menos Espérate Ahora Entonces al final Me queda La integral de 1 partido X menos 2 al cuadrado Más 9 Y ya es lo mismo de siempre En 9 Tengo que hacer algo con E Que es dividirlo aquí Y meterlo aquí Dividiendo Te queda ¿Cómo? ¿Cómo que 1? Sí, sí Pero luego Sí, sí Sí que me va a quedar Pero bueno Ahora me va a salir Alguna cosilla más Es que discriminan Los 9 No me gustan Malas personas Tengo la suerte Que por lo menos No me queda una raíz Está bien Es el truquillo Que te he dicho Pues yo meto aquí Un noveno Aquí meto un 3 Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Pues ya lo tengo O sea que al final Me queda Un tercio Por el arco tangente De X menos 2 Partido 3 Que lo metería aquí Quedaría 9 por un tercio Que es 3 Bueno Pues ya está Voy a hacer un ejercicio Y hoy ya Sin poquito